¿Y cómo logras formar parte de ese elenco de Indie Hikes? Pues mira, yo conocí a Wadi Jaques de aquí de Nueva York, de audiciones. Me acuerdo que había audicionado para él en la barbería. Él le pasó mi contacto a Mauri Sánchez y él me llamó así de la nada un domingo. Yo iba caminando incluso en la calle, de eso de que uno sale a pensar. Recibo esta llamada y digo yo, sí, bueno, ¿quién es? Ah, que a Mauri Sánchez. Y yo me quedo, no me va a acabar. ¿Cómo así? Ese nombre familiar. ¿Cómo así? Venga, maestro, ¿cómo está usted? Míranos que estamos haciendo un musical. No le puedes decir a nadie todavía el proyecto que es, pero es Indie Hikes. Y te queremos ver para dos papeles. Tanto para Nina, que es el otro protagónico, y Vanessa. Caramba, wow. Los dos papeles son un sueño hecho realidad, pero yo siempre quería el papel de Vanessa. Porque es como la fresca, la más chévere, la energía más pícara. La más extrovertida. Y usualmente me dan los papeles de la niña buena, la tranquila, no sé qué. Yo quería un reto. Pues yo le metí más candela al papel de Vanessa cuando me hicieron la audición. Y la audición fue por Skype. Honestamente, porque yo estaba aquí. Entonces yo mandé primero un video, luego para el callback o el segundo llamado, como dicen, como decimos en español. Me hicieron la audición por Skype y a los tres días me llama Mauri Waddy en conferencia. Te vamos a volar. Y yo, que eso fue una locura. Pero, ¿y cómo ellos dieron a conocer tu talento como actriz? Por Waddy, que ya me conocía. Ok, ya entiendo ya. Cuando Waddy me refirió, me imagino que él le habrá pasado mi headshot, mi résumé y toda la información que tenía en mí. Tu background. Y ya, exacto. Y ya con la audición, entonces ahí a Mauri pudo ver lo que yo podía hacer y, bueno, ahí me dio. Ok. Y, ok, pasemos de la actuación a lo musical ahora. O sea, ¿cuál es la influencia de cada quien que lo impulsó a llegar a lo que es cantar, tocar, producir? Buenísimo. Si es que producen, no sé. Bueno, estamos ahora escribiendo. Ok. Y los dos tenemos muchas influencias musicales. Yo toco piano. Él, tú tocas tu guitarra. Yo empecé, mira aquí, ya se me... Se te cobaltaron los dedos. Me están dañando los dedos con la guitarra, pero... Pero sí, estoy aprendiendo guitarra. Toqué batería como por 10 años. Ok. Yo aprendí en la escuela de la iglesia. Yo toqué batería por muchísimos años ya. Cuando empecé a escuchar música, lo que me gustaba era el hip hop, R&B, el jazz, cosas así. Entonces, como que escuché mucha, mucha, mucha de esa música y la realidad es que nunca pensé que iba a terminar haciendo música. Pero tú en algún momento determinado comenzaste haciendo música porque te toca la batería, ¿no? Claro, no, pero decía, digo yo como un recording artist, como estar en un sitio como este, ¿me entiendes? Y grabar algo y ponerlo ahí afuera, eso no fue nunca algo que yo tuviese claro. Eso fue cuando yo conocí a Diana, que la veo que ella toca piano, que hace sus covers, que hace mucha música. Fue como que ella trajo la música de vuelta, ¿verdad? Y como que me la puso en la cara, así, yo, ok, quizá con esto se puede hacer algo, bueno. O sea, yo aprendí, yo aprendí bastante y yo tengo bastantes años y horas escuchando música. ¿Qué se puede hacer con esto? Y para ese tiempo yo estaba escuchando mucho low-fi hip hop, hip hop para chilear, tranquilito. Y, o sea, eso es básicamente como que la base más fuerte del tema que hicimos con tu banquicia radio. Sí, o sea, y yo como vengo de mi background del conservatorio, yo siempre, la música en sí, tanto, yo como vengo del Conservatorio Nacional de Música, este, Pamil, Mozart, Beethoven, siempre fueron parte de mí, que es la música clásica. Pero también, en mi casa siempre se escuchaba mucho jazz, mucha bossa nova, este, muchos boleros, música así, bien, bien antigua. Entonces, eso también yo lo he llevado muy dentro de mí. Y por eso también parte de la colaboración que nosotros hicimos tiene el jazz por debajo. Ok. Más que le incluimos el hip hop que él mencionó, y ya también el toque urbano, que es como un poco rapeado, pero cantado al mismo tiempo. Es como que más o menos ese güey. Como algo, como una especie de smooth. Sí, como un smooth. Como algo más mellow. Claro, claro, claro. Que planeamos tratar diferentes estilos también, no siempre queremos que la cosa sea mellow, pero en este, en este caso sí, sí quisimos que fuera así. Porque era lo que, en ese momento cuando lo escribimos, lo que estaba cercano a nosotros. Entiendo. Pero qué raro, o sea, una persona que proviene de un país ya con un ritmo en el que estamos acostumbrados a escuchar, o sea, que tenga una influencia tanto así como de Mozart, como bossa nova que tú acabas de destacarme, o sea, con algo sumamente clásico. Claro. O sea, ¿cómo...? Eso, eso yo sé, eso, durante mi crecimiento en mi escuela, muchos muchachitos me buleaban, porque, ay, ¿quién estudia Mozart? ¿Quién estudia Beethoven? ¿Quién se levanta a las cuatro de la mañana y estudia piano? Bueno, yo era la loquita y la rara de la escuela. Ok. Pero, en verdad, le debo mucho a mis padres por haberme inculcado ese tipo de educación, porque la música te abre muchos aspectos, y estudiar la música desde sus bases, como es la música clásica, para componer y para escribir todo lo demás, yo voy en coche. Porque ya yo sé de dónde sale cada cosa, sé leer música, la entiendo, la puedo visualizar ya de otra forma diferente. Y no te preocupes, que yo escucho mi merenguito, mi salsa, yo soy bien típica, pero para cantar, me siento más cómoda, fíjate, en esos géneros. Y no estoy cerrada, inclusive, a hacer algo típico. Me encantaría mezclar un merengue yaciao, si se puede, o una bachatica con otra cosa. Estamos como así... Si te lo propones, lo harías. Claro que sí, eso viene por ahí. Entiendo, entiendo.